¡Hola, hola mi gente linda! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosby y hoy acompáñame porque vamos a preparar estas deliciosas tortillas de nopal. Y para esto lo que vamos a necesitar, bueno aquí yo tengo ya dos tazas de harina de maíz nixtamalizado que es este, el que podemos aquí en México regularmente. También lo puedes sustituir por masa, masa recién comprada o hecha de maíz sin problema alguno. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis, hay recetas nuevas por acá cada semanita, así que pueden estar checando aquí después de las 5 de la tarde que muy probablemente ya habrá nuevo videito. Y si no, activen la campanita esperando que les manden el aviso, ¿verdad? Bueno, por aquí tenía casi que arrumbadito, dos penquitas de nopales, así las espinas que tiene por este lado, no sé cómo se llamen. Bueno. En esta ocasión vamos a usar dos y las vamos a poner todo en la licuadora. Usaremos espinacas, una taza o un puñito. También puedes agregar cilantro si no tienes espinacas a la mano. Agregaremos agüita tibia, aproximadamente una taza y media. Y esto lo vamos a llevar a licuar perfectamente. Voy a agregar un poquito de sal, sal al gusto. Vamos a agregar lo licuado. Y vamos a empezar a amasar. Y si vemos que está demasiado blandita, que no lo podemos manipular, pues no te preocupes, podemos agregar un poquito más de harina. Bueno, aquí ya checamos nuestra masita. La verdad es que le agregué como unos dos puñitos más de harina de maíz, hasta que tomara una consistencia un poquito más, pues más manejable, menos pegajosa. Y hay que amasarla muy bien. Le puse un poquito de sal al gusto y ya está. Nuestro comal ya debe estar caliente. En nuestro caso, a nuestro comalito le ponemos un poquito de aceite o mantequita, dependiendo. Pero si en el tuyo no se pega nada, pues vamos a metir ese paso. Preparamos nuestras tortillas como de costumbre. Y en el caso, me pongo un poquito de aceite en las manos para evitar que se pegue. Vamos a esperar que se cocinen de las orillas para voltearlos, con una palita o a mano, como guste. Ya está como semi doradito de acá. Prácticamente esto ya está cocido. Ahora vamos a esperar que se cocine del otro lado también. Saben deliciosas, de verdad. Espero que se animen a preparar. A mí me encanta comerlos con quesito de hebra o quesillo o queso oaxaca, como algunos le conocen. Unas quesadillas. O con frijolitos, refritos, qué rico. Ustedes con qué lo comen. Y ya aprovechando, pues vamos a hacernos unas quesadillas, ¿no? ¿Qué opinas? Si te está gustando, no olvides regalarnos una manita arriba. También no olvides seguirnos. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Por aquí van a estar las capturas de pantalla para que veas cómo nos encuentras. Y también... en la cajita de información. Están suavecitas, están deliciosas. Digo porque yo ya me comí otra. Qué cosa. Y así nos vamos con toda nuestra masita. Qué rica. Sano, nutritivo, rico. Ay, qué rico. Dele. Anímense, anímense, anímense. Ya está doradito. Ya se infló un poquitito. Si a ustedes se les infla... Ay, mis respetos. Muy bien. Sacamos. O rellenamos. Pero están súper suavecitas. Y así continuamos con toda nuestra masa. Vénganse, ya vamos a comer. Rico y delicioso y nutritivo. Nos resultaron en total unas 15 piezas. Toma en cuenta que unas las hice más grandes, otras más pequeñas. Bueno, así salieron. Pero todas deliciosas. Y suavecitas. Suavecitas. Y sí, algunas sí se inflaron. Por ahí les muestro bien algunas. Y deliciosas. ¿Ustedes con qué lo comerían? A mí me encanta con queso. Soy súper fan del queso. Y con un cafecito que ya tengo por acá. Y miren, a iniciar el día. Espero que se animen porque son muy fáciles. Si no tienen espinacas, lo pueden suplir por cilantro sin problema alguno. Y también le va a dar un sabor exquisito. Cuéntame qué te parecido y qué otra receta quieres ver por acá. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!